y 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 en un ambiente para todos los niños lo mismo vamos a pasar la semana que está entonces ahorita tenemos para que vayan guardar las dos y vamos a y también ya saben que para sus cobros, no pueden ir, también pueden chicar, se le hagan un salón, un salón, un salón, un salón, un salón. No sé nada. Pero no creo que ya no sé, pero no le gustaría, no sé. Y ya no sé. Y ya no sé. Y ya no sé. Gracias. 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 No sé, no sé, no sé. y Gracias. 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 essa. Andi. paso. pero si es una entonces los niveles porque eso nos sirve para decidir que las situaciones podemos poder marcar eso, podemos decir nosotros todos a cada uno de esos niveles a veces nuestros niveles masivos y van a trabajar y van a trabajar y van a trabajar generalmente estos niveles hay niveles hay niveles hay niveles hay niveles hay hay en los mercados hay formatos formatos que tienen los servicios tenemos que formato podría hacer que no 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 2 y y y Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Pueden hablar de ciertos factores. Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Pueden hablar de ciertos factores para medir la situación en México. Eso como no es el que vamos a decir, como nosotros estamos hablando de la persona, de la persona, de la persona, de la persona. de C más, miren C más, qué niveles. C más es nivel medio, todo el nivel medio. C más es, vamos a decir, antes una vez era el nivel más ruso, ahora C más es medio, el nivel más ruso, como C, C es de medio, pero C más no es de medio como nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro que tenemos, pero menos, poco menos de la tercera parte de la compra de 28 al transporte común. O sea, del gasto, 28% es al transporte y comunicación. Fíjense esto, esto significa que no está dando el gasto, pues 28% del transporte y comunicación tiene 32% más o menos, que no está dando el gasto. 30% el presupuesto se llega a la educación, a nivel A, es mucho más inversa que se llega a la educación. Esto significa que aquí, que no toda la gente está en ese nivel, que no llega a la educación universitaria. Ahora, está en menos, el 32% del presupuesto está enfocado en la administración. Y hablando de la comunicación, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es que hay cosas por lo más. Es que hay cosas por lo más. No, ya no sé. y 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 Gracias. 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 Súper rico. Y es súper grande los platos. Muy rico. Sí. Hay un cheesecake. Muy rico. Te recomiendo. Vamos arriba. ¿Te ayuden? ¿Te ayuden? Ah. Sí. Exacto. Sí. 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 Gracias. Gracias. Bruno. Pásale, Bruno. Hay espanta aquí, ¿no? Hay espanta aquí. Gracias. Gracias.